Hola Emprendeamigas y amigos, en este video vamos a tratar un tema que me lo han pedido muchísimo y que de hecho hemos estado poniendo encuestas en mi pestaña de comunidad de YouTube para saber a cuantos de vosotros realmente les interesaba saber lo que eran los NFTs y como podemos monetizar con ello. ¿Qué es un NFT o token no fungible? Los tokens no fungibles están valorados en millones de dólares y son un tipo especial de token criptográfico que representa algo único en su especie y categoría es unidad de valor, un identificador, donde cada uno tiene una firma digital única e irrepetible por tanto no pueden ser ni sustituibles, ni divisibles, ni fusionados con otros tokens de la misma categoría, especie, calidad o cantidad, nada, es una cosa única. ¿Qué cosas puede ser un token no fungible? Puede ser todo aquello que certifique, por ejemplo, que el dueño de dicha creación es realmente quien dice ser, es realmente el único dueño de dicha creación y a su vez un token o NFT puede ser cualquier cosa que se pueda digitalizar y transferir dentro de las blockchains, las cuales son el motor de fuerza de los NFT o tokens no fungibles, ya que un token es tanto un activo digital como una propia criptomoneda. Bueno, para ahorrar con ambos tenemos que hacerlos a través de una blockchain. Hay una diferencia entre un token y una criptomoneda y es que, por ejemplo, en el caso de los tokens, en la mayoría de los casos, no siempre, porque sí sé que hay plataformas donde los podemos crear gratuitamente, que de esto también vamos a ver video más adelante, pero en la mayoría de los casos sí implica algún gasto crear nuestros propios tokens. ¿Por qué? Porque toda transferencia dentro de una blockchain implica un gasto para esa red. Y la mayor parte del mercado de los NFTs actualmente está construido sobre la blockchain de Ethereum, por lo cual la tarifa de red para convertir tu arte en un token se llamaría GAS. GAS. Chicos, cualquier cosa que se les pueda ocurrir puede ser un token. Basta que se pueda digitalizar, repito. Por ejemplo, puede ser un videojuego, pueden ser cartas coleccionables, entradas para eventos, un meme, un gato, un animal digital, un registro de propiedad, un registro de activos físicos, por ejemplo, una casa, un automóvil, un contrato o escritura pública, incluso podría llegar a ser hasta un escrito, un post en nuestras redes sociales. De hecho, se dice que la primera publicación en Twitter del CEO o fundador Jack Dorsey, espero que haya pronunciado bien el nombre, está valorado alrededor de 2,5 millones de dólares. Por ejemplo, si eres escritor o te gusta escribir, podrías estudiarte a ver de qué manera podrías llevar tus escritos a el mundo de los NFTs. Otro ejemplo de los NFTs o tokens no fungibles y uno de mis favoritos que flipo de emoción pueden ser las piezas de arte digital. Me refiero, cuando digo piezas de arte digital, a una obra de un cuadro hecho a mano, un cuadro físico llevado al digital. Me refiero a un diseño, un dibujo o boceto de diseño de moda, por ejemplo, o puede ser también otra temática. Hago referencia al diseño de moda porque es lo que me identifica, que de hecho es una de las ideas que tengo. Les voy a estar mostrando por acá. Realmente, antes de tener a mi bebé, era una de las cosas que hacía. Aquí les voy a mostrar con mi Instagram anterior que tenía al que tengo ahora. Así que también me pueden seguir por este Instagram de moda, que quién sabe, y vuelvo yo a retomar las cosas ya que estoy descubriendo que puedo mezclar los diseños de moda con el mundo cripto, que es el tema de mi canal actualmente. Y bueno, regresando al tema de la indivisibilidad de un token no fungible, voy a poner un ejemplo con cosas reales que tengo por acá de la definición de no fungible. Por ejemplo, una obra de arte es un bien no fungible. ¿Por qué? Porque no se consume con su uso y no puede ser sustituida con otra obra de arte. ¿Por qué? Porque no serían equivalentes. Yo no puedo vender, por ejemplo, esta obra a mitad, o sea, venderle la parte de la mitad de las piernas a una persona y la otra mitad del torso para arriba a otra persona, pues porque la obra no tendría coherencia, o sea, que por eso un token no fungible no puede ser divisible. Pero lo que sí podríamos hacer es vender esta única y exclusiva obra a un solo comprador y este decidir si quedarse con la obra o revenderla. Pero en el caso de que quieras revenderla, pues entonces ahí tendríamos que ver el tema de lo que es el copyright, que se aplica también incluso a los NFTs, porque es un modo de evitar las falsificaciones y los engaños como que efectivamente esta obra la he hecho yo y que realmente no la haya hecho yo. Independencia de la decisión que tomemos a la hora de venderla con o sin copyright, ganaríamos unas comisiones en nuestra billetera digital o blockchain cada vez que se venda esta obra o no. Esta sería como la parte más bien de lo que es el marketing, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar en ese tema más adelante en otros videos. Bueno, para comprender mejor el término de token no fungible, quiero ponerles un ejemplo de algo que sí es fungible y en este caso estaríamos hablando de un Bitcoin completo. Esto sí que es fungible. ¿Por qué? Porque si usted no tiene suficiente dinero para comprar un Bitcoin completo, podría entonces dividir un Bitcoin en cantidades pequeñas y así comprar un cuarto o un decimal de un Bitcoin, lo cual quiere decir que este tiene características fungibles. De lo contrario, si Bitcoin tuviera características no fungibles, tendríamos que comprar obligatoriamente un Bitcoin completo. Ahora hablemos de lo que es la utilidad de los tokens, que son extremadamente útiles para las economías digitales. Y es cierto que para algunos pagar cientos de miles de dólares por una imagen digital puede llegar a ser algo como irracional, ¿no? Pero para otros, los NFTs pueden ser realmente una oportunidad grandísima de inversión a largo plazo. Ahora quiero mostrarles tres beneficios que hacen interesantes los NFTs. El primero es la propiedad. Cuando un NFT tuyo está atado a tu cartera, por tanto, el carácter de propiedad es 100% tuyo. Fácil de transferir. Al ser digitales, es mucho más fácil transferir de cartera a cartera. Motivo por el cual el criptoarte, digamos que se ha hecho muy popular, ya que hay una gran diferencia entre transferir una obra digital de cartera a cartera y transportar un cuadro físico de tres metros de un lugar a otro. Luego está el tema de la autenticidad, que retoma el punto número uno sobre el carácter de propiedad. Y es que gracias a las transferencias dentro de las blockchains, podríamos meternos dentro de cada obra, dentro de la misma blockchain, para verificar efectivamente la autenticidad y ver que el creador sea realmente quien dice ser. Vamos a estar viendo por acá un ejemplo de este video. Y por aquí, cuando abrimos la imagen, podemos ver acá abajo lo que sería la autenticidad, todo lo que nos dice acerca del creador y de la propia obra digital. Quiero mencionarles algunos proyectos que destacan en NFTs. Uno de ellos es CryptoKitties, es un videojuego de gatos digitales, de gatos animados. My Crypto Heroes, un juego de batalla en la blockchain Ethereum de una empresa japonesa. Y pues también tenemos los Beeple NFT. Se trata de un artista digital, Mike Wilkelman, más conocido como Beeple efectivamente, ha vendido un NFT por 69 millones de dólares. Se trata de un collage de fotos de todas sus obras realizadas durante los primeros 5.000 días del año 2021. También tenemos esto por aquí, que es un servicio de cromos digitales de fútbol basado en NFTs. Y se trata como de un juego virtual con cartas de jugadores digitales. Cabe también resaltar que hay grandes brands y empresas que apuestan por el mundo de los NFTs, entre los que se encuentran Samsung, Gucci, Nike, Louis Vuitton, etc. Lo cual promete bastante seriedad, durabilidad y desarrollo de este tipo de mercado. Aunque ojo, no quiere decir que porque nos pasemos muchísimas horas realizando un proyecto propio, eso nos vaya a garantizar ese éxito financiero. Ya que habrán algunos de esos activos de estos proyectos que podrían llegar a valer muchísimo dinero, así como otros que podrían valer muy poco. Les hablaré de dos páginas web donde pueden ver noticias y todo lo relacionado con el tema de los NFTs. Por aquí les muestro la primera página web que les estaba hablando anteriormente. Quiero que vean aquí la historia de los CryptoPunks. Por aquí pueden ver el precio valorado en Ethereum y en el equivalente de dólares cuánto costaría un CryptoPunks. Esta página se trata de un escaparate más bien para obras de artes generativas genuinamente programadas y bajo demanda. Estas se almacenan directamente en lo que es la cadena de bloques de Ethereum. Por aquí nos van mostrando algunos proyectos que van teniendo mayor éxito. Las ventas en cuanto a volumen de mercado valorado en dólares durante siete días y el volumen en general. Aquí van viendo los precios. Esta es una de las que más me gusta, bloques de arte. Me llamó la atención ya que me gusta también un poco este tema de lo que es la pintura y todo esto. Esto es para mostrarles un poco de lo que podría ser. Pero esto lo podemos hacer en digital y se puede vender perfectamente, chicos. Ahí pueden estar viendo. Ustedes están viendo los precios para los escépticos porque sé que los hay. Es que normalmente es un poco difícil de creer esta historia, pero no es un cuento de hadas. La segunda página es una web de noticias relacionadas con el tema de la moda. Se llama forecast.news. Me he encontrado este artículo que ha sido publicado el 9 de abril del 2021 y pues me he dado cuenta que realmente acabo de encontrar lo que estaba yo buscando hace tiempo, que era relacionar mis diseños de moda que ya habéis visto en mi Instagram con la criptomoneda, que es el tema que actualmente estoy tratando en mi canal de YouTube. Esta en sí es una plataforma de medios digitales con sede en Hong Kong. Se centran en blockchain, criptomonedas y tecnologías emergentes en la región de Asia y el Pacífico. Por acá podemos apreciar que va entrando o que ha entrado en el mundo artístico de la moda en los NFTs. Así que lo que para mí ahora mismo vendría siendo la noticia más hermosa que haya descubierto en años. Yo los invito a que se informen también ustedes, hagan sus propias averiguaciones sobre este mundo tan súper excitante y repito, millonario. Porque creo que va a valer muchísimo la pena. Así que muy pronto les estaré dejando videos de cómo crear nuestros propios NFTs, cómo crearlos gratis, en qué plataformas podemos crearlos gratis, en cuáles no, cómo funciona, lo del pago del gas, los gastos, etc. Voy a tratar de traerles todas las informaciones posibles. Si les ha parecido este video un contenido de valor, les invito a que me dejen su like, su comentario, se suscriban a este canal y activen la campanita en todos para que no se pierdan ninguno de los videos interesantísimos que estaremos subiendo próximamente por acá sobre este y otros temas relacionados siempre con ganar dinero. En este canal es todo, guaniquiqui. Así que pues nada, los dejo y que tengan un día súper, súper productivo como digo siempre. Chau, chau.